Hola, 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 yo soy André Villalobos de Villalobos Fit, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro video informativo, el día de hoy vamos a dar repaso de la resistencia a la insulina, ok, se va a dividir en segmentos este video y entre cada segmento va a haber un anuncio, acá abajo les voy a poner las timestamps en los comentarios, ahora antes de comenzar, vamos a hablar sobre la insulina, el ciclo de la lipogénesis, explicar lo que es en realidad la resistencia a la insulina y por qué pasa, ok, las señales, las enfermedades o condiciones provocadas o exacerbadas por la resistencia a la insulina y cómo combatirla, en realidad pienso que este video va a estar más corto que los otros que hemos dado de repaso, pero uy, quién sabe, a lo mejor está más largo que la cuaresma, ok, ahora, la otra cosa, esto es muy simple, es una bastardización de la dieta, yo les he dicho, somos una bola de bastardos aquí, todo lo que hago en este canal es explicar para las masas, no es para nutriólogos, no es para médicos, no es para que tú en la universidad te pongas a verme a mí y luego vayas a tu examen, dice la loca del internet, no, 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 ok, eso los quiero dejar bien en claro, esto es para las masas, para la población en general, para la gente común y corriente, algunos de nosotros más corrientes que comunes, ok, entonces creo que eso es todo, ah, espérense, las, les voy a poner algunos libros aquí abajo, pero todo esto me he basado, hay mucho conocimiento de estudios, ¿dónde están esos estudios? en todos mis demás videos, mis lobos ya vieron todo esto, pero lo vieron por gotero, ahora ustedes se los voy a presentar en un solo video, pero pues les voy a hacer trampa para que vayan a ver los otros videos y chequen las referencias, ok, ándale pues, anuncio y volvemos, ok, insulina es una hormona anabólica que quiere decir que crea, es absoluta y totalmente vital, tú la necesitas para vivir y yo la necesito para vivir, ok, si quieres saber qué tan vital es, pregúntale a un diabético tipo 1, ok, aquí no se trata de satanizar la insulina, no se trata de que la insulina está cometiendo un error, no, 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 tú traes un cagadero por tu dieta, ahorita vas a entender por qué, ahora, la insulina es conocida como la llave maestra del cuerpo, porque si no está la insulina presente, la célula no te va a aceptar nada, la célula se va a mantener cerrada, ahorita también van a entender eso, ok, quiero dejarles total y absolutamente en claro que la insulina es total y absolutamente vital, ok, la necesitamos, ¿en qué la hemos regado como sociedad estas últimas décadas? En que nos estamos bañando de insulina y el cuerpo humano está hecho para recibir hormonas, cualquier hormona por pulsos, no estamos hechos para estarnos bañando de que, ah, sí, mira, la insulina, ajá, testosterona, y luego se vuelven locos y matan a su familia y luego se matan ellos, ok, o cuando utilizan hormona del crecimiento y demás, ¿cómo les crece hasta la chingada panza? Ahí se suben al escenario y no pueden ni siquiera meter la chingada panza, me van a, me van a echar tibia, pues ni modo, o sea, ya, ya lo dije, ya qué, pero vamos a seguirle. Voy a explicar un poquito del ciclo de la insulina y cómo se presenta, ok, aquí tenemos a Juan, whatever, ok, Juan se comió un cupcake, eso aparentemente en mi mundo es un cupcake, y pues se lo comió, su cuerpo lo procesó y le subió la glucosa en sangre, ahora su páncreas tiene que producir insulina para que esa insulina vaya y agarre toda esa glucosa de más, ok, como que la va, supongo que la empaqueta, no es exactamente así, lo estoy simplificando, para las masas, ok, y luego dice, ¿sabes qué? Te sobra toda esta glucosa, vamos a ir a meterla a tus músculos para que las células musculares acepten glucosa extra que se va a convertir en glucógeno, ok, pero no los quiero confundir tanto, tiene que estar la insulina presente, como ya les dije, ah, ok, retaca aquí de glucosa, y que todo esté excelente, está bien suave este proceso, pero vamos a suponer que todavía hay glucosa extra, que tus músculos dicen, ¿sabes qué? Ya no puedo aceptarte más, es todo lo que te puedo aceptar, y todavía te queda más glucosa, ¿ok? ¿qué es lo que va a pasar? La insulina va a tener que ir a la célula grasa y decir, ¡eh, Shula! ¿sabes qué? Va a tener que abrir la puerta, insulina, vas a tener que abrir la puerta para meter esta glucosa extra, eso se llama lipogénesis, ok, la glucosa extra se va a meter dentro de la célula grasa, tiene que estar presente la insulina para que esa glucosa sea convertida en grasa. Ahora, el músculo tiene una capacidad finita, o sea, es limitado lo que te puede guardar el músculo de glucógeno, glucosa, azúcar, carbohidratos, como tú le quieras llamar, ¿ok? La célula grasa no tiene, ¿cómo se dice? Límite, por eso podemos ver personas con un tipo de obesidad que tú dices, ¡madre santa! ¿qué onda con eso? ¿ok? Por eso aparentemente el cuerpo no tiene un límite donde digas, güey, si engordo más, inmediatamente me muero. No, 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 hasta se adapta, si ya les he dicho yo que el cuerpo es muy sabio, los idiotas somos nosotros, que no se les olvide. Entonces, en realidad no hay problema alguno con este sistema, es excelente, es fabuloso, es sabio, es una cosa así que tú ves la evolución ahí o lo que tú quieras ver, pero bueno. Aquí el problema es que Juan se está atasque y atasque de, ah, si no es un cupcake, es una soda, es un gancito, es un jugo de estos que para hacer ejercicio pero que vienen repletos de azúcar. Unas seis veces al día, más o menos está atasque y atasque y atasque. Y además, Juan le vale tres kilos de caca y no hace ejercicio. Entonces, aquí hay que entender algo. Si Juan hiciera ejercicio, vaciaría los almacenes que tienen sus músculos, los almacenes de glucosa, glucógeno, azúcar, carbohidratos, como le quieras llamar, pero no los vacía el güey. No, le vale. Ahí está, sentadote nomás. ¿Ok? Entonces él está, come, 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 y la célula grasa está, recibe y recibe y recibe. ¿Ok? Acuérdense, tiene que estar presente la insulina. Aquí no se trata de que, es que más calorías, menos calorías, hacemos sumas y restas. ¡Woo! No. Se trata de, comiste eso, tu glucosa en sangre subió, tu insulina tuvo que presentarse, no hiciste ejercicio, no vaciaste estos almacenes en los músculos y pues el músculo ya no puede agarrarte más, está llenísimo. Ah, pues ¿qué te va a agarrar? Mira la célula grasa, contenta la célula grasa agarrando más. ¿Sí? ¿Ok? Esto es lipogénesis, creación de grasa. ¿Ok? Este es en el proceso que se encuentran atorados la gran mayoría de las personas que tienen un alto porcentaje de grasa, que son resistentes a la insulina, que tienen panza, que tienen obesidad, que tienen sobrepeso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, ay, iba a dar, no, lo vamos a decir. Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estás así y no haces ejercicio, estás come y come puros alimentos que te exacerban, ok, la producción de insulina? Te vuelves resistente. ¿Qué quiere decir eso? Todas las células de tu cuerpo se están baña y baña y baña de insulina y el cuerpo en su infinita sabiduría dice, ¿sabes qué? Esto es demasiado. Nos vamos a tener que volver resistentes. Nos vamos a tener que proteger de tantísima insulina. ¿Ok? Imagínate que esta es la célula. No se ve ni madre, espérenme. Vamos a imaginar que esta es una célula, ¿ok? Entonces viene la insulina y está baña y baña y baña y baña. Entonces, para no morir, para no hacer daño, como ya les dije, el cuerpo en su infinita sabiduría dice, vamos a volvernos resistentes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Juan va a seguir comiendo como come, ¿va? Se vuelve a comer otro cupcake. ¿Y qué pasa? Ahora, como todas sus células son resistentes a la insulina, si antes ocupaba X cantidad de insulina, ahora va a necesitar más para el mismo proceso. Déjenme ver si lo puedo explicar mejor. ¿Ok? Tenemos a Juan. Le vale que aquí, la vida. Come, come, come y come puras cosas que no debería andar comiendo. Los snacks y que la colación y que acá y come un chingo de azúcar. ¿Ok? Juan. Ahora tenemos a Pedro. Pedro se cuida. Pedro ahí dice, ah, ¿sabes qué? No tengo por qué atascarme de soda, no tengo por qué atascarme de pasteles, da, 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 da. Todo bien. Hace ejercicio, uh, caminata, lo que tú quieras. Juan y Pedro van a una fiesta el sábado. Y típico, ¿no? Que te dan ahí un postrecino, el pastelito. Y los dos se comen un pastel, o sea, un pedazo de pastel del mismo tamaño. El mismo chingado pastel ahí que partieron y la madre. Después de que alguien le metieron la cara en el pastel. Va, va, va. ¿Ok? El mismo pedazo, o sea, la misma cantidad de pastel los dos. ¿Sí? Se lo come Juan, se lo come Pedro. Juan, su, debido a que su cuerpo es resistente a la insulina, sus células tuvieron que volverse resistentes a esa hormona, va a tener que producir mucha más insulina que Pedro, para procesar el mismo, la misma cantidad de pastel. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Espérate. Eso es la resistencia a la insulina. ¿Ok? Tú vas a necesitar mayor cantidad para procesar lo mismo que el otro cabrón que está ahí comiendo lo mismo que tú. Y no queremos eso. ¿Ok? Entonces, anuncio y regresamos con las señales. Yes. Ok. Vámonos primero con las señales seguras de resistencia a la insulina. Ojo, esto es una observación mía. Hasta ahorita yo no me he topado con alguien que tenga una de estas dos o las dos y que no tenga resistencia a la insulina. Algunos hasta de onda se sacan. Yo de que me empiezan a practicar sus males, ¿no? Y yo de que les veo la piel y digo, ¿sabes qué? Ve y chécate cómo anda lo de la insulina y todo eso? Posiblemente sea resistente. Y bolas son resistentes. Y al rato creen que tengo poderes mágicos. Y yo, no. Ok. Miren, la acantosis pigmentaria. Las dos señales son en la piel. La acantosis pigmentaria son estas manchas súper oscuras, negras, ¿ok? Que salen acá atrás en la nuca, atrás del cuello, ¿sí? Axilas, ingles y algunas personas hasta los nudillos. Parece como si fuera mugre. A lo mejor tú has visto a alguien y dices, Dios mío, te hace falta, ¿no? Un estropajo ahí para que te talles. Pero no es mugre. Y pueden tallarse todo lo que quieran, pero no se va a quitar. Eso ya es resistencia a la insulina a tal grado que se ve físicamente en la piel, ¿ok? Ahora, acrocordones, fibromalaxo, no sé bien cuál es el término correcto. Si alguien me quiere corregir, fabuloso, pónganos aquí. Acá le llaman skin tags. Parecen como verruguitas, ¿ok? Como... pero no son verrugas. Como bolitas de piel extra. Y miren, hay gente que está toda tupida, todo esto, la clavícula, los hombros. Bajan hasta el pecho en algunos. Y a veces también en los párpados. Eso también es señal segura de resistencia a la insulina. Una vez más, hasta ahorita yo no me he topado con alguien que tenga eso y que no tenga resistencia a la insulina. Pero bueno, ¿ok? Ahora, si tú no tienes una de estas dos o las dos, quiere decir que ya, ay, ya chingué, no tengo resistencia a la insulina. ¡Woohoo! ¡Flor de capomo! No, 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 no quiere decir eso para nada. ¿Ok? No te has salvado. Lo que quiere decir es que tu problema no está a tal grado donde se traduce en problemas en la piel. Lo expliqué medio raro, sorry. Donde tu enfermedad no está exacerbada a tal grado donde la puedas ver en la piel. ¿Ok? Recuerden, la piel es el órgano donde vamos a poder ver salud. ¿Sí? No quiere decir que si tienes un pinche grano no está saludable. No, calma. No quiere decir eso. Ahora, señales. Aquí le había puesto que puedan señalar. Sorry. Que puedan indicar. ¿Ok? Resistencia a la insulina. Pero no necesariamente. Esto va a variar. Y no porque tengas una ya. ¡Ay! Es que la local internet dice que tengo resistencia a la insulina. No, 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 no. Esto es algo que pueda indicar. Un porcentaje alto de grasa corporal. Obesidad. Panza. Panza es grasa visceral de más. Sí necesitamos grasa visceral, pero no al grado de crear panza. ¿Ok? Hambre constante. Tú comes y a las dos horas ya tienes hambre otra vez y ahí andas con la ansiedad. Eso no es normal. Neblina mental. Problemas con la menstruación. Problemas con infertilidad. Calvicie en mujeres pero con patrón varonil. Como si fuera un fraile. ¿Sí? Ok. Fraile. Así se dice. Ok. Disfunción eréctil. Recuerden, estas señales pueden indicar. Pero no porque tengas una de estas ya tienes resistencia a la insulina. No, calma. Ahora, les quiero hablar un poquito sobre las enfermedades. Les voy a mencionar algunas. Sorry. De las enfermedades, condiciones que sean provocadas por la resistencia a la insulina, relacionadas o exacerbadas. Va a depender. ¿Ok? Diabetes tipo 2, síndrome de ovario poliquístico, miomas, cáncer, presión alta, hígado graso, demencia, alzheimer, calcificación de las arterias, triglicéridos altos, entre otras. ¿Ok? Todas estas que mencioné. Unas son provocadas, otras están relacionadas. ¿Ok? Provocada la diabetes tipo 2. La resistencia a la insulina te provoca diabetes tipo 2. ¿Ok? Relacionadas. Cáncer y resistencia a la insulina. Ya van bastantes estudios donde ven un conecte ahí, hay una relación. Pero falta estudiar más eso todavía. Exacerbadas. Demencia. Ahí también no se sabe bien. Ok, espérame. La resistencia a la insulina provocó demencia. O esta persona ya traía cosas de demencia y nomás la resistencia a la insulina la exacerbó. Todavía no se sabe bien, pero lo están estudiando. Todo bien. No hay esperanza. Ok. Antes de seguir. Antes de irnos a un comercial. ¡Ay, güey! A un anuncio. Vamos a hablar sobre... Les voy a nomás mencionar algunas señales de que estás comiendo mal. ¿Ok? Si tú... A ti te da mal del puerco. ¿Qué quiere decir? Que comes y te da sueño. Estás comiendo mal. Retención de líquidos. Flatulencias. Ir varias veces al baño. ¿Ok? En el día. ¿Ok? Defecar varias veces en el día. Miren. No es... Yo sé que mucho de esto se ha normalizado. Ay, ay, ay. A lo mejor tú me estás escuchando y dices, güey, así vivo yo todos los días. Todos los días como y me da sueño. Todos los días estoy reventándome de gases. Y tú crees que eso es normal. No es normal. No es normal ni andar con mal del puerco, ni retener líquidos, ni andar con flatulencias al grado de que tú dices, se me va a reventar una tripa y así es como voy a morir. No. O esto de ir varias veces al baño. Tampoco. O sea, si tú estás comiendo y te tienes que levantar a ir a defecar, no creas que es eso que estabas comiendo. No, tu cuerpo no es así de rápido. Que, ah, sí, mira, te tragaste un taco y ahí voy yo a defecarlo. No. Pasan horas. La digestión es de horas. ¿Ok? Entonces, ahí es señal de que hay demasiadas heces fecales en tu sistema. Hemos hablado demasiado de heces fecales en estos últimos videos, pero whatever. Ok. Ya, hasta ahí. Y vámonos a anuncio y volvemos con cómo combatir la resistencia a la insulina. Ok. Ahora, ¿cómo vas a combatir tu resistencia a la insulina? Ojo, yo aquí estoy hablándole a los principiantes. Entonces, esto es un plan para principiantes. Me tronó la mano. Ok. Primero que nada, van a ser tres frentes. Dieta, ayuno, ejercicio. El ejercicio, dependiendo de tu obesidad, si es que tienes obesidad, vas a poder introducirlo luego, luego o no. Ok. Esta ondita que traen ahora de que, ah, la persona con obesidad mórbida va a ejercitarse haciendo hit. Fatal. No, 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 no. No, eh. No. Pero bueno. Vas a quitar soda o refresco. No sé cómo le llamen en tu tierra. Jugos de frutas. No. No son sanos. ¿Por qué? Porque están hasta el queque de fructosa. Y ya hemos hablado de la fructosa. Fructuosa. Fructosa. Sorry. Hace mucho que no decía esa palabra. Harinas. Azúcar. Ya sea que tú le añadas azúcar a algo o que sea algún producto procesado que traiga azúcar añadida. sustitutos de azúcar. Ahí te lo voy a dejar. Tú sabrás. Pero mira, yo he visto que dejan el azúcar, pero luego se atascan cinco sobrecitos de esplenda. Y yo así de que, mmm. Vean mis videos de los sustitutos de azúcar. Ustedes infórmense, tomen una decisión informada, pero yo te diría quítanos. Miel. No. Suplementos. Los suplementos que tú tomes. Ay, no. Es que típico que abres un gabinete, ¿no? De la cocina y está hasta la madre de suplementos. No necesitas todo eso. Tu dieta te lo debería de proporcionar. Pero esa es mi opinión. Y si no te importa mi opinión, pues nomás no te pongas el chaleco y listo y no la tomes. ¿Ok? Es todo. Laxantes. Fruta. Andy, pero ¿cómo? La fruta es lo más nutritivo. La fruta es el postre de la madre naturaleza. Si tú, salud, da como para que te comas un postre, adelante. Cómete el postre de la madre naturaleza, una fruta. Pero si tú tienes resistencia a la insulina, no tienes chingado negocio comiendo fruta. Sorry. Vayan a ver mi video donde explico todo este rollo. ¿Ok? De cómo el cuerpo procesa todo esto. ¿Ok? Ándale pues. Ejercicio. No, espérense. Primero vamos a, vas a agregar más grasas por caridad que sean grasas naturales. Nada que el humano haya hecho. Nada de que un aceite hidrogenado que clac, clac, clac. No, no, no. Nada de eso. ¿Ok? Luego, sal. Vas a agregar sal. ¿Sí? El ejercicio. Tienes que hacer cardio. Tienes que hacer musculación. Tienes que hacer los dos. Pero no te tires como coche al lodo. No hagas todo a la brava. Aquí es mejor frecuencia que intensidad. Si tú vas una vez cada tres meses al gimnasio, pero vas, mira, mismo, y al rato no puedes caminar por dos semanas, pues ¿de qué te sirve? Es mejor el que va tres a cinco veces a la semana y mira moderado, a gusto, poco a poco. ¿Ok? Ahora, si tú tienes un grado de obesidad bastante alto, no vas a poder agregar esto luego, luego, porque tú ya tienes mucha presión en las articulaciones como para todavía agregarte más. ¿Ok? Esperen, de verdad. Esperen, esperen. Ayuno. Una vez más. Esto es pensado y no se ve para principiantes. Ahí se ve. No se ve, oigan. Ok. Primero que nada va a ser de uno a dos meses de ayuno de doce a doce. Todo esto yo ya lo tengo explicado. Ya hay videos de esto. Tengo un video que hice hace nada sobre el ayuno explicado para principiantes, otra vez de nuez, la, 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 pero aún así tengo video de cada uno de estos ayunos. Vas a comer tres veces al día. No snacks, no colaciones, no nada de eso. Aborrezco esa palabra. Ahora, después de eso, vas a ser de uno a dos meses, donde a la semana, cuatro días vas a hacer ayuno de doce a doce, donde comas tres veces al día. Y tres días vas a hacer de dieciséis, ocho, donde comas dos veces al día. Después de eso, de uno a dos meses, donde cinco días a la semana hagas de dieciséis, ocho, donde vas a comer dos veces al día. Y dos días de doce a doce, donde vas a comer tres. Miren, aquí enseguida les voy a poner cuántas veces van a comer al día. Igual, como ya les dije, todo esto, hay videos explicando cosa por cosa, ¿sí? No me veo ni madres. Ahí va. Ahí está. Ahora, después de eso, vas a ser uno o dos meses, donde vas a ser cuatro días de dieciséis, ocho, donde vas a ser dos comidas al día. Y tres días de veintitrés uno, donde solo vas a hacer una comida al día. Espérense. Primero que nada, vas a ir subiendo, si acaso, vas a ir incrementando el ayuno, perdón, si acaso lo necesitas. Si tú ya llegas a, llegaste al desayuno o a la cena, yo qué sé, y dices, no tengo hambre. Puedo brincarme esto, tengo, tengo, tengo obesidad, tengo sobrepeso, tengo un porcentaje de grasa alto, no hay problema si me lo brinco. No tengo hambre. Punto. ¿Ok? Ahí es cuando tú puedas dar el siguiente paso. Pero el ayuno no es de andar pasando hambre. Yo sé que de eso tiene fama y la gente piensa, ayuno, es pasar hambre. No, no pases ni madres de hambre. Es simplemente, pues no, no tienes hambre, no comes. Eso es todo. ¿Ok? Ahora, esto es para principiantes, esto no está escrito en piedra, yo no soy Dios, yo no voy a tener la sabiduría que tiene tu cuerpo, yo no te puedo decir exactamente qué necesitas. Yo te recomiendo que vayas y veas todo el playlist de ayuno, que veas el nuevo video donde explico el ayuno de pe a pa, y además veas las consultas para que te vayas dando una idea. Porque no es que, ah, voy a seguir esto paso por paso, como dice esta mujer, la, la, la. No, esto es solo un ejemplo. ¿Ok? Y solo lo vas a ir incrementando si ya no tienes hambre y tu situación lo amerita. Si no, ¿pa' qué? Es solo una herramienta esto. Ahora, muchos van a preguntar, ¿y qué va a pasar después de todos estos meses? Supongamos que esta persona estuvo dos sacados, 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 sacados. Ok, después de los ocho meses, la, 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 la. Esta persona ya va a saber muy bien cómo hacer su ayuno. A lo mejor se va a devolver a cuando comía tres veces al día. A lo mejor le va a seguir con dos, con comer dos veces al día, pero va a comer más, etcétera, etcétera. Yo hasta ahorita no he conocido a una persona que se ponga en ayuno, recupere su salud por medio de ayuno, ¿ok? Y después diga, ah, quiero volver a comer seis a ocho veces al día. Nunca. Supongo que debe de haber allá uno que otro desbalagado, pero yo hasta ahorita no me lo he topado, ¿ok? Entonces, eso es todo. Este es el plan. Díganos cómo les va, ¿ok? Y anuncio, y volvemos. No se vayan sin despedir. Ok, chamacones, ahora sí, ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos por ver este video, y nos vemos. Bye.